como pueden ver ahí está la placa bueno pues gente hoy los ignora bueno pues de aquí vamos para vamos a ir a enfocar la quebrada ayer fíjate que estrellas huertas es que hubiéramos venido ayer a ver fíjate yo le dije por el miedo tenia nada pero que pasa dejala mas antes que todo voy a mandar un pequeño saludito dale dale voy a mandar un saludo no de que caiga es que yo en un video de anoche que estábamos grabando en el agua lo mande pero creo que no se va a escuchar lo voy a mandar aquí ahorita se llama Vanessa Martínez este saludito ahí para ella el estado que está ahí es Virginia saludito a Virginia saludito a Virginia esta me dijo que la saludara porque bueno vea los videos de nosotros bueno saludos y bendiciones para Vanessa Virginia es que el estado es donde vive se llama Virginia no es la vanes pero uno la puede saludar también si 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 no es la vanes la de aquí la peñate no vamos siga una vanes una vanes una vanes una vanes una vanes una vanes eso es amor es amor de nuevo si una vanes es amor de nuevo hay una flor para otra flor y la levanta a ver si no la levanta no la miedo si la aguanta levanta la nombre levanta a ver si la aguantas a pronto para los dos amores si si se van a casar que han dicho vamos vamos a casar no es un día de compromiso bien ya lo va a hacer uno pero desde adelante ahorita les vamos a mostrar aquí está la cuñadita pues si usted acepta mírame usted acepta la esta como su cuñada no 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 dígale deje huevado a este si si hay de veras escritores están invitados a la boda de chango y de la erika y cuándo va a ser bienvenido a la boda de la isla tenemos que hacer los anillos que va a ser el del anillo que va a ser de comida próximamente se estrenará solo en cine solo en cine y en 3D los anillos la comida no los anillos ajá los dos los anillos y los lazos no usted los lazos y los anillos espere si yo no voy a dar los lazos ahorita aquí los tengo no los revienta no porque tengo miedo que me caiga la ramada no no se cae 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 si dale no se cae y aquí lo vamos a estar dale chango vos dale vamos a grabar vamos a llevarlo dale no tengas miedo mira que el ve dale no hombre dale si dale no se revienta dale no se revienta está amarrado como una mamita mi amor dígale mi amor dígale no se suelta no se revienta de mi amor no si esto va a estar bueno después gente mi amor del bueno porque no se le va a Cucuche y todo lo deja para ahí va ya está dale chango dale Cucuche solo los Cucuche si dale 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 chango si amor del bueno mira que ella está preparando ya dale chango dale chango dale anda adelante miedo le tiene a la Erika le tiene miedo le tiene quien dice que le tiene miedo todos voy a que ella llorando está mira gente miren como se vieron pero va que casi no lleva agua bien pero poquita no bastante bastante sigue con las tres manzanas el conejo aquí pasó el agua mira pues si creció grande creció la quebrada pues vos es que no le gusta el que no le gusta no se la desprecia la florcita no la desprecia pero mira donde le gusta el rosa dice mira donde la flor aquí la rosa también miren como está donde venimos a chapiar donde venimos a ay si yo yendo vinimos a chapiar si miren como está ya todo eso para allá ya quemamos ya quemamos quemaron yo anduve gelando agua me suena más nada y ya que pasa yo anduve regando también ahí rega yo me suena más nada para hacer la paja si vaya papi a terminar le dice ya papi a chapiar a chapiar a chapiar a chapiar a si papi ahorita voy a chapiar en el teléfono en el teléfono a chapiar chapiar a chapiar y ya que todavía sigue con la maña que ya vamos 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 y van a acabar el agua gente a traer el agua puño a a mis suegros a mis suegros no dije que por conejo lo dije va así o no va quien estuvo presente cuando dijo eso yo va que todo estuvo presente no, pero no le dije bronca no, conejo lo está declarando medio hombre yo creo que va a haber otro en la delicia digo en el quebracho en el quebracho no, no, no ya te dame la delicia que no puedo camar yo mira todo el truco todas algunas palmas tienen clavos si tienen clavos si ahí tienen, ahí está mira pero están para abajo entonces la voy a voltear así nada, no le a las pijillas le dolieron las patas y no hemos caminado nada que están pasando ahorita vamos para la zona verde dígale mi amor a la calle ticha ahorita vamos para la zona verde es donde quiero pasar el chango y la zona verde vámonos venga ajá o sea que le gusta y lo quiere o sea que le gusta ella llamo bueno pues un amigo con el dolor en el peso que ella espina dígale saludos para el aire va a dar su número verdad de su número ya que me acordé 15 chango al suyo 15 76 22 06 95 06 95 otra vez ajá vuelvo a la dar 76 22 06 95 76 o como 76 22 06 95 bueno ahí está el número de la es que me olvido su nombre la caña es quizás el aquí está el número de la de la Claudia o sea el de la chepa bueno para ella pueden comunicar con ella por la verdad no puede pasar la quebrada porque va a crecer a ver si le vamos a pasar a lo mejor no hay que caer de ese lado vamos ¿qué día que nos bajemos? nadie 2 3 2 3 2 3 2 4 4 06 2 2 3 i y 2 3 3 3 3 todos los tres nosotros aquí los tres a ellos los tres ustedes los que quieren irse ya pase la moda de este camarada aquí está la moda de la tijera y ahí sacamos nunca pasa de moda así es que el nuevo no lo mismo después de la otra tijera de la pues que saque usted también los tres contra 3 a una parte una y una de la derrota de lechango No, porque usted solo va a sacar bien que quiera sacar la piedra. Para que yo saca la mano. Unos de mano, hacen cinco manos. Cinco dedos. Cinco manos, tija. Esta a ti, chava. Dale. A ver, ya. No, va a poner. Piedra, papel, tijeras allá. Pues si usted no lo va a sacar, lo que usted quiere. Ponga la mano atrás. Como sea. Hay que salir de la neve, mira. mira como sea no nos vamos a ir la gente está como le hagan es que un silencio es después después va la la patina ya cántele un chinchampo ya bueno pues te regresamos al siguiente video ya peleando bueno pues este es caso